Música Cuando continuamos aquí en la localidad de La Tordilla, después de la presentación y de la conferencia de Tordilla Vicriolla en la edición 2018, bueno, María Lucia va a ser la encargada de la parte de la danza y de Falcón del Profe, ¿cómo le va? Hola, por Arroyito Ciudad, les gusta saludarla, buenas noches. Buenas noches, es un gusto volver a estar con el tema de la danza, ya he participado otros años acá en La Tordilla en Criolla, pero no desde el lado como coordinadora, sino en la parte del campo, bailando y trayendo a mis alumnos de tropugio, participando todos los años acá en esta tradición tan linda que se hace cada año. Este año te toca hacerlo directamente de la parte organizativa. Organizativa. Aprendido lo de los cuatro años, estoy listo desde otro lado a volcarlo todos los años. Ahora a volcar todo lo que se ha aprendido, me han transmitido mis profesores, Tito Luque que es mi profesor, así que a volcar todo eso y tratar de desarrollarlo de la mejor manera posible y para que salga hermoso. Ya no solamente con una música en vivo, que va a estar como mucho más dinámico y mucho más lindo, con danzas tradicionales que casi la mayoría saben, un gato, una chacarera, una zamba, que es lo más lindo que se puede bailar, así que vamos a ver qué sale con todos los chicos. Bueno, Marilu, recién hablabas en la conferencia de una mixtura de generaciones también, porque tenés niños muy chiquitos que van a bailar conjuntamente con el papá, con los abuelos y con la gente que está participando. Exactamente, tengo en el grupo una familia completa, tengo desde el chiquito de 5 años hasta el papá, la mamá que baila, el hermano que baila y así como tengo de 5 años, tengo la gente mayor de 60 años. Vamos a tratar de ser lo más tradicional posible para que todos sean más lindos y para que todos puedan participar, que eso es lo más lindo y eso es lo que yo quiero transmitir, que la danza te transmita eso, la unión, no solamente de los más chicos, sino también de los más grandes, que les llegue a todos y que a todos les guste. Bueno, Marilu, ahí tenés la imagen de Arroyito Ciudad, para invitar no solamente la gente de la Torrella, sino de toda la región para que vengan a participar en este festival. Bueno, los invito a todos para que vengan no solamente a ver la doma, sino también la danza, la música, que también va a estar representada en este día, en este 14, este día 14 de octubre, así que los invito a todos, a toda la zona que va a ser un encuentro lindo entre toda la gente, así que los esperamos a todos para que vengan a participar. Gracias. 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 Gracias.